Ahora vea esto por favor, con estas marionetas gigantes, un colectivo de artistas inició en Londres un proyecto que busca llevar un mensaje ambiental por el mundo. Su acto partirá de la cuenca del Congo hasta el norte de Noruega para un recorrido de 20 mil kilómetros. Harán este viaje huyendo simbólicamente de los efectos de la emergencia climática. Híjole, es que sí que daño le hacemos día con día con cada decisión creo yo que tomamos a nuestro planeta, ¿no? Hay que estar más conscientes de esto. A cuidarlos.